El presidente mexicano consideró que la recriminación de su contraparte estadounidense es legítima. No queremos confrontarnos, vamos a mantener una posición de respeto con Donald Trump, él tiene una visión, yo la respeto y la considero legítima. Contestó a MLO. El gobierno de México cooperará para evitar que miles de migrantes sigan arribando a la frontera sur de los Estados Unidos. La instrucción es de que se apoye esta petición, esta demanda del gobierno de Estados Unidos, es legítimo que estén ellos inconformes, él. Que hagan estos reclamos, nosotros tenemos pues una concepción, si no distinta, si con algunos matices, agregó. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció la víspera que las autoridades implementarán una estrategia de contención en el Istmo de Tehuantepec. Uno de los propósitos es evitar el tráfico humano. ¿Cómo es que se organizan las caravanas, si son espontáneas quienes están promoviendo la organización de las caravanas, si no hay propósitos políticos, electorales, poner de manifiesto, al descubierto, todo eso, dijo López Obrador. Hay tráfico de personas y hay intereses, porque también se trata del cobro por el traslado a la frontera y otras cosas, subrayó. Información en desarrollo.